Un abrazo fuerte, lleno de bendiciones para todos ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Soy Natanael Reyes, predicador de nuestra iglesia católica. Y quiero decirte, mi querido hermano, que el Señor te está llamando por tu nombre. Él te está llamando a vivir una vida nueva, una vida en abundancia. Él quiere colocar en tu corazón un gozo que nadie puede quitarte, porque lo que el mundo no te ha dado, el mundo no te lo puede quitar. Usted es importante para el Señor y por eso este mensaje es para que usted actualice el llamado que el Señor le ha hecho a usted. ¿Hace cuánto usted sintió que el Señor le llamó y usted no hizo caso a ese llamado? Pues hoy quiero decirte que hay un camino que el Señor ha trazado para tu vida. Ese camino nadie lo puede apartar de ti. Hay un propósito en Dios para usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede no solamente cambiar su vida, usted puede cambiar toda su familia en el nombre de Jesús. Ese cambio que usted va a llevar a su vida va a ser un cambio para una vida en abundancia en el nombre de Jesús. Y esa vida en abundancia usted se la va a promover a su familia para que ellos también puedan seguir llevando esta bendición a muchos corazones. Hoy en este tiempo necesitamos que más hombres y mujeres se levanten a anunciar el camino del Señor. La evangelización con compromiso, con dignidad, lleno del Espíritu Santo. Esa fuerza que usted necesita ahora mismo es la fuerza del Espíritu Santo para usted responder y actualizar su llamado. Y para poder llevar esta palabra a muchos corazones. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos corazones hoy que necesitan sanidad. Hay muchos corazones que necesitan volver al Señor. Y usted, el Señor, le ha llamado para que usted pueda llevar este mensaje a esa persona que necesitan de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dirigirme aquí a una lectura muy importante que de una forma especial el Señor le está hablando a usted la misión que el Señor le ha encomendado a usted. Y vamos a leer en el capítulo 16 de San Marcos. Capítulo 16 de San Marcos en el verso 15, 16, 17 y 18. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda la criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean, les acompañarán estas señales. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpiente con sus manos y, aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos sanarán. El Señor le ha enviado a usted y a mí a sanar, a sanar tantas familias, a sanar tantos corazones. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y aunque beban veneno, no le hará daño alguno. El Señor te manda a esta misión especial y te envía, repardado con la fuerza del Espíritu Santo, ir a las naciones a llevar la buena noticia. Es a usted que el Señor le está llamando y le dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Lo que usted va a proclamar es la buena noticia del Señor. A cada casa, a cada corazón que se siente atormentado, que se siente maldito, que se siente que la vida no tiene sentido. Cuando usted le habla de Jesús, usted le está llevando una buena noticia a su corazón. Y ese corazón que estaba triste, va a comenzar a tener alegría en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, el Señor te está enviando a evangelizar. El Señor te está enviando a llevar amor. No a llevar críticas, no a llevar maldición, sino a llevar el amor de Dios. Aleluya. La unidad para que usted esté unido con su familia y con nuestra iglesia católica. Somos evangelizadores. Estamos llamados a evangelizar para imponer las manos sobre los enfermos, para echar fuera a los demonios. ¿Cuántas maniobras de Satanás? ¿Cuántas maniobras del enemigo? Que está seduciendo a muchos hombres y muchas mujeres para que se salgan del camino del Señor. Para que no escuchen lo que el Señor le está diciendo a través de la palabra. Vamos a reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Y a esos que están enfermos, atrapados, capturados por Satanás. Vamos a orar por ellos. Y en el nombre del Señor las cadenas se van a soltar. Hermano, es un compromiso serio que el Señor te ha otorgado. Vamos a evangelizar. Vamos a llevar la unidad. Vamos a llevar el amor. Allí donde usted lleve el amor de Dios. No importa la cadena que exista en ese hombre, en esa mujer. Se va a soltar en el nombre del Señor. Se va a levantar en el nombre del Señor. Porque tú vas con el Espíritu Santo. Vayan por todas las naciones a llevar esta buena noticia del Señor. Para que las personas se liberen. Para esa persona que estaba tomando alcohol. Que viviera atada, atado al tabaquismo. Va a renunciar a todo eso por la bendita palabra del Señor. Ve a tu vecino, a tu vecina. Ve por las influencias de las herramientas del internet. Y anuncia la palabra del Señor. Él te está llamando a ti mujer, a ti hombre. A que te levante. A que tenga nuevas fuerzas. Y anuncie la buena noticia del Señor. Es un gozo enorme que se siente en el corazón cuando se habla de Jesús. Es el Espíritu Santo que te llena. Que te lleva a reprender a los demonios en el nombre de Jesús. Jesús, sí, hay muchos hogares que necesitan de tus palabras. Y esas palabras deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Las palabras que no son guiadas por el Espíritu Santo llevan división y críticas. Pero las palabras que son guiadas por el Espíritu Santo llevan unidad y amor. El Señor te ha llamado y te dice bien. Soy Natanael Freireis, predicador de nuestra Iglesia Católica. Recuerden siempre que les amo, les quiero y oraré siempre por ustedes. Dios y María le bendigan siempre.